Y ya de vuelta en el taller, vamos a seguir con la explicación del nudo cuadrado. Vamos a explicar unos dos, tres nudos de nuevo para que ustedes vean. En principio, como les decía, vamos otra vez a un número, ¿verdad? Al número cuatro, por abajo, fíjense, aquí está por abajo. Y si no lo ven como el número cuatro, Aries, también podemos decir que es como una oreja. Una oreja también, ok. Luego viene el otro cuatro al revés y yo de una vez lo estoy sacando por acá, ¿verdad? Ya tengo medio número más. Es importante que vean el movimiento de las manos de Aries. Es importante, si ustedes aprietan el nudo desde abajo, ya entonces los hilos van a tener una forma y no van a correr hacia arriba y van a poder terminar el nudo de una manera elegante y bonita para que les quede el trabajo fin. Esto sucede con frecuencia. Que ya llevamos la mitad del nudo, ¿verdad? Empezamos por abajo, ahora vamos por arriba. Por arriba. Entonces una activa. Y vamos a hacer el otro. De nuevo vamos a repetir, fíjense, me gustaría que estén pendientes de los movimientos. Exacto, vamos a repetir el tercer nudo. Por abajo. La activa por abajo, la otra por arriba y la sacamos por debajo. Ok. Eso. Ahora al revés. También, fíjense bien, ¿cómo sé yo que está por abajo o por arriba? Si ustedes se dan cuenta, acá, aquí, se forma como una... Como donde viene esto, este está saliendo por acá, por abajo. Que ya yo sé que el otro que viene debe ser por arriba. Bueno, así sucesivamente, vamos a hacer hasta completar 14 nudos, ¿verdad? Esos 14 nudos van a ser el cuerpo de la... De los brazos. De los brazos. Va a ser los brazos. Ok. Van a ser los brazos. Fíjense, es importante, Ari, que la gente sepa que en hilos otra cosa. Cuando estamos trabajando con alambre, los hilos de las guías deben estar siempre uno al lado del otro. Traten de ver, es importante, que no se les encarame o que no cambien de posición porque después a lo largo del trabajo se va a ver bien... Así es. No se va a ver bonito. E igualmente, es bueno recordarles que debemos de ir, ¿cómo se dice? Agarrando siempre nuestra pieza. El trabajo. Ajustándolo a la tabla. Aquí tenemos la pieza. Aquí tenemos para eso, tenemos esta pieza. Es importante. Entonces, con un alfiler, fíjense, con un alfiler, aquí... Lo vamos a meter en el medio de las guías. Sí, señor. Ok. Y ahí ajustamos. Así, ¿ve? Y así seguimos. Te permite seguir tejiendo. No trabaja en el aire. Ya nosotros tenemos esta parte bastante... Sí, vamos a cambiar entonces, si quieres, permíteme esta tabla aquí, Ari. Vamos a colocarla de este lado y vamos a seguir con esta, con el trabajo un poco más adelantado, por cuestiones de tiempo. No podemos tejerlo todo. Y entonces, aquí terminamos ya con los 14 lunes. Sí, señor. Aquí está, en verdad, está faltando el medio nudo. Ok. Como ustedes se han dado cuenta, aquí nada más que ha estado trabajando esta, razón por la cual ella se ha recogido bastante. Ahora tengo que comenzar a hacer el cuerpo. ¿Cómo hago yo para hacer el cuerpo? Invierto los alambres. Ahora voy a colocar... Las guías van a salir a los extremos y las activas vienen al centro como guías. Así es. Y como que si estuviera comenzando, voy a hacer un primer nudo del cuerpo, ¿verdad? Aquí me voy. Baja. Tenemos que tener cuidado que no se nos, como nos dijo, para Matilde, que no se encarame los hilos. Entonces, ya yo tengo acá. Tal como le dije, bueno que estemos fijando nuestro trabajo. Fíjense, mientras Ari sigue tejiendo los nudos cuadrados, quiero recordarles que pueden vernos en YouTube como programa MatIdeas y comunicarse con nosotros por cualquier sugerencia o inquietud que tengan a través de las redes sociales que aparecen en pantalla o a través de nuestro correo electrónico. Aquí tenemos una muestra de algunas de las piezas que ustedes pueden hacer, por supuesto, luego de haber practicado muy bien todo lo que es la técnica del macramé en hilo o en alambre. Aquí tenemos algunas piezas muy bonitas. Hay unas en platea y otras en dorado, recordándoles que siempre les podemos dar un baño electrolítico a las piezas ya terminadas. Entonces, ya tejimos aquí, ahorita. Es importante, si quieres, Ari, yo creo que nos da chance de tejer unos cuantos nudos más. Como no, vamos a hacerlo. Para que, fíjense aquí, esto es importante. Aquí hay un espacio que es importante que lo dejen. No pueden tejer, después de los 14 nudos, no pueden seguir con los brazos, con el cuerpo de la cruz, que serían cuantos nudos, Ari? Serían 21, ¿correcto? Serían 21. Fíjense esto. Esto es una fórmula muy sencilla y me la enseñó él, por supuesto. Son, por ejemplo, en la parte de los brazos tenemos 14. Eso significa que si lo dividimos entre dos, tenemos el número 7. Entonces, el cuerpo va a ser tres veces el factor por el cual dividimos los brazos, que serían 7 centímetros por 3, son 21, que sería el cuerpo de la cruz, ¿correcto? Sería nudos planos. Nudos planos, exacto. Ok. 21 nudos planos. Así es. Entonces, fíjense, serían 14 los brazos. Y 21 nudos planos. Y ahí estamos obteniendo la... Más o menos esto, ¿cuánto es, Ari? Un centímetro... Más o menos un centímetro, centímetro y medio entre uno y otro. De acuerdo. Fíjense bien, por ejemplo, muchas personas no crean que la cuestión es así tan facilito como lo están viendo. Ustedes, al darse cuenta... Sí, la parte de las terminaciones y lograr tener un nudo, hacer un nudo cuadrado en alambre bien terminado, bien limpio, se lleva su práctica y su constancia. Eso es. Y probablemente, si ustedes siguen los movimientos que yo estoy haciendo desde un principio, probablemente ustedes se van a evitar... Es importantísimo. Se van a evitar muchos de los errores que inicialmente yo cometí al momento de estar practicando o sacando las técnicas, ¿verdad? Ok. Bueno, y así sucesivamente, como ustedes están viendo, hasta que tengamos 21 nudos. Por lo menos aquí ya van como 7 nudos, ¿verdad? Perfecto. Ok. Ya nosotros tenemos uno un poquito más avanzado. Perfecto. Y entonces recuerden que hay que dejar un espacio aquí para luego poder hacer la terminación de la cruz que Ari nos las va a enseñar. Tenemos aquí... Ok. Fíjense, permíteme la tabla, Ari. Y aquí tenemos los 14 nudos de los brazos y los 21 nudos del cuerpo de la cruz. Ok. Así que ya lo vemos aquí, ¿verdad? Los 14 y 21. Ok. ¿Puedo continuar? Ok. Entonces, fíjense bien. Vamos ahora a separar cada uno de estos los brazos de los cuerpos del... Perdón, los brazos del cuerpo. Ok, Ari. Entonces, para antes de nosotros cortar la pieza y explicarles con detalle cómo la vamos a terminar, vamos a ir a unos cortes comerciales y ya regresamos con más de nuestro proyecto del día de hoy. ¡Gracias!